Este año llega el signo del dragón, es uno de los signos de horóscopos más especiales porque es un animal de imaginario. ¿Cómo podemos explicar el dragón a nuestros amigos hispanohablantes, especialmente dentro de la cultura china? En realidad, el dragón no es un animal, por una parte. Por otra parte, tampoco es imaginario. De hecho, se trata de un dios, de la efigie, la imagen. Más bien, es una imagen sagrada de la cultura china, tan importante que incluso representa a la nación china. Por lo tanto, en China agradecemos en lo más alto a esta imagen o efigie de nuestra cultura. Incluso los emperadores de distintas generaciones o distintas dinastías consideran que ellos son hijos del dragón. De modo que el dragón, en realidad, en este sentido, no es un animal. Es una figura sagrada, como dios del pueblo chino. En China tenemos 12 horóscopos. Entre estos 12, en realidad, el dragón es el mayor. Se considera en China el dragón lo más importante, lo más precioso, lo más poderoso, lo más sublime, lo más importante. De modo que consideramos que este es el primer dios de la cultura china, de la creencia china. En realidad, en China no tenemos una religión nacional, pero todos creemos en el dragón. Consideramos que es el dios del pueblo chino. Hablamos mucho sobre el dragón en China, pero tenemos entendido que el dragón no es único en el oriente, sino también existe en el occidente. Entonces, ¿cómo es el dragón occidental? El nombre dragón, la palabra dragón, en realidad viene de océanos, de Europa. En China, el nombre para esta imagen es Long. He hecho comparación entre las dos imágenes, el Long y el dragón. No he encontrado ninguna coincidencia, ninguna semejanza, porque el dragón, como hemos dicho, en China representa lo más poderoso, lo más sublime, la nobreza de la familia imperial. Todo el pueblo cree en el dragón, que es la imagen más sagrada, más importante de la cultura china. Así en China, incluso los emperadores se consideran hijos del dragón. El pueblo chino se considera decidido el dragón, por parte de la cultura china es así, la imagen del dragón. Por parte de Europa, en la cultura europea, el dragón es otra figura. Generalmente el dragón, porque el dragón salió, su origen se encuentra en la Biblia. En la Biblia el dragón es un diálogo, representa lo negativo. El dragón chino siempre es lo positivo. Entonces, las dos imágenes son contrarias. No sé por qué y desde cuándo. Yo creo que fue desde la dinastía Ming. Entonces, vinieron de Europa numerosos misioneros. Ellos trajeron a China la figura del dragón europeo. Ellos tradujeron el long a dragón o tradujeron dragón a long. Pero en realidad no hay aquí equivalencia entre las dos imágenes. Mejor que poco a poco utilizamos con más frecuencia el carácter long en vez de dragón para recordar al mundo o a nuestros amigos hispanohablantes que el dragón y el long, aunque parece el mismo nombre en español, pero son totalmente dos símbolos diferentes. Yo recomiendo a los estudiantes nuestros cuando traten de dragón, que no utilicen la palabra dragón. Cuando quieren hablar del long de China, entonces que dicen long directamente para evitar confusión, equivocación, malentendimiento en parte de los extranjeros. Long es un concepto tan importante en nuestra cultura. Tiene que tener su nombre propio chino. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.